Carlos Segura, diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos a estas horas de la noche. Buenas noches y ¿qué tal? Pues, como decía el llorado Pepe Oneto, siempre le hago referencia y le tengo en mis oraciones. Bien, si no nos comparamos, vaya un rato que le hicieron pasar a estos miserables, porque no tienen otro nombre, Carlos, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pues sí, la verdad que fue un rato tenso, pero aquí nosotros lo que nos da pena es que no haya libertad, no haya tolerancia, no haya respeto y que no haya pluralidad en la universidad, porque al final es el eje de donde tenemos que formar a nuestros jóvenes para tener una sociedad. Y más la Comunidad de Madrid, que como siempre ha dicho la presidenta, y aquí, mira, aquí detrás lo tenemos, el cartel de libertad. Madrid es libertad y sobre todo tolerancia. Aquí a nadie se le pregunta de dónde eres, sino qué quieres hacer, qué quieres aportar y en qué te puedo ayudar. Y en cambio lo que se recibió el otro día es que la presidenta Ayuso, que tiene el apoyo de 1,6 millones de madrileños en los votos del pasado 4 de mayo, pues recibió insultos, como hoy también ha recibido insultos, por ejemplo, del portavoz de élite taxista en Barcelona, llamándola, pues, asesina e hija de puta. Claro, es que vamos a ver, Carlos, es que ayer, bueno, y yo que tengo la boca relativamente suelta, y lo único que me salva de no haber transitado jamás un juzgado, digo, para nada que tenga que ver con mi oficio, porque aunque parezca que improviso y que hablo y hablo y hablo, voy midiendo y pesando cada palabra, pero es que estos tíos tienen patente de curso. Yo ayer llamé a esta chica analfabeta, analfabeta funcional, ya sé que sabe leer y escribir, pero el discurso balbuceante que hizo de dos minutos, ya por ni entrar en el contenido de lo que es el rudimento básico y la esencia del ser periodista, del ser informador, que claro, pues cuando, no le voy a dar dos clases, pero, en fin, la diferencia entre informador y activista, dije, analfabeta, y de un gran amigo mío, pero que está en otra posición ideológica, se me recriminó el que la insultara. Dije, yo no insulto, refiero, además, analfabeta funcional, me imagino que sabrá las cuatro reglas, leer y escribir. En lo de la lectura comprensiva ya ni entramos, pero, desde luego, la arenga, y además mal expresada y peor argumentada que se marcó, pues claro, pero, en cambio, a Ayuso mañana la llaman asesina y es libertad de expresión. Joder, es que hay millones de personas, Carlos, que estamos hasta las mismísimas narices, de que el listón esté a una altura, vamos, muy diferente. Aquí ya sabes que cuando lo hace la izquierda es jarabe democrático, pero cuando, por ejemplo, escrachean a Pablo Iglesias delante de su casa, Irene Montero, con sus hijos, pues eso está mal, que yo también digo que está mal, ¿sabes? Pero yo lo digo cuando es Isabel Díaz Ayuso, cuando es Pablo Iglesias, cuando es Pedro Sánchez, cuando es el que sea, porque yo creo que vivimos en libertad y hay que seguir teniendo esa tolerancia, ese respeto. Ahora mismo que la Constitución está en entredicho, porque llama al régimen del 78 la Constitución, pues yo creo que estamos en la democracia del 78, en la Constitución del 78, y tenemos que seguir así. Pero aquí todo lo que estamos viendo es que realmente esto es un ataque contra la presidenta Ayuso, es un ataque contra la política de la libertad de la presidenta Ayuso. Tenemos la sanidad que cada vez que, además hoy lo ha dicho ella, venga, la pagar, y yo soy testigo, este 15 de agosto en la Cava Baja, la presidenta desde el 2 de la Cava Baja hasta el 34 de la Cava Baja fue andando, y un recorrido que cualquier persona normal tarda seis minutos, la presidenta Ayuso tardó 58 minutos. Ojo, en un recorrido que yo tardaría seis minutos y usted tardaría seis minutos tranquilamente andando, pero la presidenta Ayuso tardó 58 minutos y ahí no había escraches, ahí había la gente que le paraba para decirle gracias, presidenta, gracias por lo que haces, tienes nuestro apoyo, y eso al final es la verdad. Pero luego aquí lo que tenemos que pensar dentro de 123 días, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a votar el modelo Ayuso, que es el de la libertad, el de la tolerancia, el del respeto, el de la pluralidad, o vamos a votar el modelo Sánchez, que es el de la confrontación, el de la cultura, que no hay cultura del esfuerzo, no hay cultura de meritocracia, que además yo les invito a que vean las jornadas del Partido Popular que vamos a tener el próximo sábado dentro de nuestra convención, que ya es la cuarta jornada del Partido Popular, que vamos a hablar de la meritocracia y el esfuerzo. A lo mejor a muchos de estos que ayer gritaban a la presidenta Ayuso, miles de animaladas, porque no se puede decir de otra manera, les vendría bien que vieran por YouTube nuestras jornadas populares sobre meritocracia y esfuerzo que presentó el pasado semana nuestro secretario general, Alfonso Serrano. Pero aquí lo que los madrileños tienen que pensar dentro de 123 días, Ayuso, tolerancia, libertad, respeto y pluralidad, o Sánchez, que es cortar la libertad, que no podamos movernos por la calle. Está muy claramente claro. Carlos Segura, diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, gracias por atendernos a estas horas de la noche. Cuídese y le envío un abrazo. Muchísimas gracias y buenas noches a todos los televidentes y a usted. Un abrazo fuerte. Un abrazo.